¡Aquí estoy! Estuvo muy padre, me gustó mucho la realidad virtual. Sí, estuvo muy innovador con toda esta tecnología. Estuvo muy chido y se resultó muy cañón. Sí, la neta, tienen que vivir esta experiencia, bailar con todo y vivirlo. Pues la verdad es que la experiencia virtual estuvo muy bonito, un video súper explicativo, súper fácil de entender, la verdad es que explica súper bien, sí, es muy animado y muy visual para las personas y el baile también muy divertido y muy buena forma de tomarnos a todos a hacer acción. Sí, la verdad es que estuvo muy padre la dinámica del VR, porque es como complementar la riqueza con estas nuevas tecnologías que cada vez nos damos cuenta que siempre están muy acorde con lo que es la ciencia de nuestra creación, que podemos explorar de diferentes maneras y crecer así en la fe. Está muy padre la parte del baile de karaoke porque nos une como grupo, como personas, y todos estamos en el mismo rutinio. La actividad me gustó mucho, en realidad me hizo sentir una relación muy íntima con lo que fue la organización y te hace sentir que eres parte del momento. Igual la actividad de la canción me gustó mucho, nos unió todos como grupo y aquí nos divertimos. Está súper bien porque combinar lo que ya has vivido pero con el tema de la tecnología pues empiezas a ser víctimas más grandes y pues te da nuevas perspectivas. Sí, pues combinar la tecnología para la Lectio Divina es algo nuevo y se me hace muy atractivo. Está muy padre convivir con toda la parte novedosa actual y también pues nuestra iglesia que siempre ha sido igual. Entonces es un cambio nuevo y muy enriquecedor. Pues estuvo muy padre porque la verdad es utilizar los métodos de hoy para evangelizar. O sea, ahora que todo es pantalla, todo es tecnología, bueno pues con esto de la realidad virtual yo creo que es una manera para llegar a mucho más personas. Y después, bueno, que vean que la fe no es aburrida como bailas con ritmos actuales y todo y aún así puedes estar haciendo oración. Mi generación, todas estas cosas son nuevas y es una actividad que hicieron muy agradable porque es algo diferente, una forma diferente de vivir nuestra fe, de motivar nuestra fe a través de todas estas experiencias de vivencia. Muchas gracias. A mí me pareció muy padre. Yo creo que esta innovación que hicieron es padrísima, sobre todo para los jóvenes que están no viven sin la tecnología y creo que esto lo les llamaría mucho. La canción me super encantó y los felicito. Esto es todo muy padre.